Vivamos una jornada democrática en paz, en tranquilidad. Vamos todos a votar. Es muy importante que todos expresen, que todos voten. Más allá de las frustraciones que puede haber, desencantos, el camino, la solución es votando. Por eso les pido a todos los argentinos que vayan a votar. Agradezco enormemente a todo este gran equipo de Juntos para el Cambio, acá representado y a lo largo de todo el país. Tal vez es un orgullo trabajar juntos, ser parte de este equipo. Y quiero decir también que mandar un enorme agradecimiento a todos los que están hoy haciendo que la votación sea posible. A todas las fuerzas de seguridad que están desde temprano, que le ponen el alma a esto, a todos los fiscales controlando desde temprano y hasta tarde esta noche. Les agradecemos a todos, a los nuestros y a todos. Así que lo que esperamos es que sea una jornada en paz, en paz, que eso es lo que la Argentina necesita. Que todos se expresen. Y bueno, gracias a todo este gran equipo de Juntos para el Cambio y aprovecho a través de ustedes para saludar a toda nuestra gente y a todos los argentinos a lo largo de todo el país. Que vayan a votar en paz, ese es el pedido. Todas las elecciones son importantes, la del 15, la del 19 y esta, todas son importantes. Por eso todos nosotros acá insistimos tanto en que los argentinos vayan a votar, que se expresen, que elijan. Cada uno tiene sus posiciones, hoy es un día que hay que manejarse con mucha prudencia por la veda, pero lo que pedimos es que vayan a votar. Y las elecciones son muy importantes siempre, es la consolidación de la democracia, 40 años de democracia. Y usted ha venido diciendo que mañana los va a encontrar juntos y unidos, ha repetido mucho eso. El programa va a ser distinto juntos ganando, juntos perdiendo. Y hay muchas dudas sobre cómo se podrían integrar los equipos a partir de mañana, según sea el resultado. ¿Qué nos puede decir? Dos cosas. Primero, siempre juntos, siempre juntos. Ayer, hoy, mañana, pasado, siempre juntos. Segundo, más detalles, entramos en los límites de la veda. Yo quiero ser estrictamente riguroso con el cumplimiento de la veda, con lo cual es una conversación para mañana esa. Pero siempre juntos. Ayer, hoy, mañana, pasado, el 10 de diciembre, siempre. Bueno, pero... No, un día, a ver, más allá de eso, un día de sol, un día en el que brilla la democracia. Esperamos que todos los argentinos vayan a votar, que se expresen. Yo entiendo a veces la frustración que tenemos con la situación en la que estamos, pero la salida es votando. Que vayan a votar, que la gente elija, las opciones son claras, y que vote en paz. En paz. Perdón, perdón. Y que Dios ilumine a todos los argentinos para votar en este día de sol tan lindo que nos dio. ¿Tuvo Narton Bullrich este fin de semana, ayer, hoy, en los días que hay del día? Estuve en familia hoy, con mi gente querida, así que no hablé con nadie. Horacio, hubo algunos problemas con el voto electrónico, no con el instructivo, sino con la demora en la votación, porque faltaban algunos accesorios de las máquinas. Me dicen que en general está todo resuelto, siempre en todo el país pasa, que alguna urna tarda un poquito más, pero me dicen que a esta hora, por lo menos el reporte que tengo, que está todo funcionando muy bien, y el voto es rápido, como vimos recién. A la gente que no está viniendo a votar, porque es primaria. Todavía es muy temprano, para sacar una conclusión, llegamos a una hora de votación, esperemos que todos los argentinos vengan a votar. Que todos vengan a votar, que todos los argentinos voten, esa es la salida. ¡Gracias!